Hoy es el fin de los payasos de la Deep Web Llamé a las personas correctas para eliminarlos ¿Por qué ustedes dan aquí? ¿Qué es lo que ustedes quieren comer? Ahora mismo ha llegado tu momento ¿Será que esta persona que llamé podrá ayudarme a eliminar estos payasos? Hoy lo vamos a saber Porque estos payasos no se van a quedar con mi dinero Ni tampoco con mis mejores autos Bueno muchachos, miren donde estoy Estoy en el techo de mi casa el día de hoy Y es vigilando porque vienen los payasos por mí Como muchos recordarán en el episodio anterior Vino un payaso aquí a mi casa Déjame saltar aquí ¡Ay! ¡Conchale! Ya que se dio cuenta que yo estaba infiltrado en los payasos de la Deep Web Así que por eso el día de hoy ando vigilando Porque los payasos deben llegar en cualquier momento Pero ya yo estoy preparado para cuando ellos lleguen Porque miren el alma primitiva que traigo aquí conmigo Solamente hay un problema gente Y es que solamente de esta arma tengo nueve balas Así que tengo que economizarla muy bien Para cuando ellos lleguen Estas balas me den para poder eliminarlos a todos Otra cosa, quería mostrarle cómo va mi colección de minicoches Mírenla aquí Tengo este aquí, este minicoche Que la verdad más adelante lo vamos a salir a probar Y también tengo esta camionetica por aquí Que yo creo que aquí atrás Le podemos montar un motor Deja tu like ya mismo Y le montamos un Twin Turbo a este vehículo de aquí Por último Tenemos el minicoche también Que lo tenemos por aquí ¡Ojo! Este fue el que nos dio el jefe de los payasos Que la verdad a mí me gusta mucho Cómo se ve y cómo queda también Pero bueno Eso no es lo importante el día de hoy Lo importante es Buscar a mis amigos Que me van a ayudar a eliminar a los payasos Porque no sé si vieron este TikTok por aquí Porque por ahí anduve diciendo Que necesitaba a alguien Que me ayudara a matar Y a eliminar a los payasos De la Deep Web Otra cosa Estos vehículos están aquí Ustedes lo verán aquí Lo que pasa fue que lo sacan Para que lo lavaran Ustedes saben Estos vehículos no pueden tan feo Miren Pinté todo del mismo igual Y tengo el Pagani aquí Y también tengo la moto La H2R Pero bueno Vamos a llamar a lo que es Elena Candeliel Y el maestro Que son los que me van a ayudar A eliminar a estos payasitos de papá Ya pasaron varios minutos Y de seguro por ahí Debe estar llegando Candeliel Y el maestro Isa Me faltó solamente Elena Mierda Por ahí que lo que Mierda Lo maestro Que lo que Se acabó el relajo En esta ciudad Hoy van a conocer La furia De los Masterminds Miren muchachos Yo les quería decir algo Danos la lucu En que nosotros somos buenos Me metí en un problema Con los payasos De la disbuena Entonces lo necesito a ustedes El día de hoy Para poder Bueno Ay manito Usted se la acaba De beber Usted solo Ustedes creen Que ustedes me puedan ayudar En esta vuelta O sea Ustedes creen Que ustedes puedan combatir Contra esa gente Candeliel Respóndale tú Son inmortales Y son inmortales Uno de mono Soy desgraciado No porque ayuda al maestro Dímelo No va mucha patraba Oye maestro Dile Candeliel Si no Sabemos que nosotros Somos unos chukis De ese dios A la maldad No no Si ustedes tienen miedo Ustedes se pueden ir ahora mismo Que yo lo enfrento yo mismo O sea es que no Nosotros Lo matamos Aquí de la ciudad Le voy a hacer Estas almas primitivas Que tengo arriba Que yo creo que es La única forma De confrontar esa gente Mira Te voy a pasar a ti La M1014 Agárrate de ahí Ay 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 Y a ti Y el hueso Te voy a pasar Mira Te voy a pasar Y el hueso Yo me voy a quedar Con esta Yo soy niño rata Para que tú me pases También el P40 Tú vas a ver ahora Con esta que yo le voy a dar El kilo Muchachones Los payasos Deben de estar llegando En cualquier momento Por eso Tenemos Lo principal aquí Es proteger Estos vehículos Y también Los vehículos Que tengo allá atrás ¿Por qué? Porque yo no sé ¿A quién se le ocurrió? Estabamos estos vehículos El día de hoy Entonces Nada Esa es la vuelta Posiciónese uno por allá arriba Y otro por allá arriba Para cuando ellos lleguen Ustedes saben Tienen por radio De una vez Está mativo B25 ¿Verdad? Métanse en la radio B25 Bueno muchachones Ya posicioné a los tigres Los tigres Posicioné a uno por allá Y posicioné a otro Por allá arriba Eso es Para cuando lleguen los payasos Nosotros poder confrontarlos De manera directa Y de manera estratégica ¿Ok? Que lo que me copian Me copian Ok perfecto Tranquilo Sé que en cualquier momento Van a llegar esos tigres Y lo que tenemos para ellos Es saco de plomo Para que vea Que con nosotros No se pueden meter nada Se acabó el relajo maestro Se acabó el relajo Dije yo coño A la norte Protegido Creo que estoy viendo gente Oyeron Güey güey No me digas que llegan los tigres Sí creo que sí Creo que sí Estoy viendo varias ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde viene? Por la carretera Por la carretera maestro Dígame cuál carretera Dígame cuál Mierda Míralo aquí No 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 Mira está empezando a llover maestro Loco Vienen entre vehículos Maestro Yo me voy de aquí Más Güey güey Candeliel Espérate Espérate Espérense Concéntrense Concéntrense Ok No disparen No disparen Yo voy a hablar con ellos A ver qué es lo que yo quiero Gente Yo voy a hablar con ellos Primero Porque ellos no me van a meter presión A mí Oh Ah pero está que hace de ellos Ah pero son una manada maestro Son como 30 maestro El hueso Espérense Me voy a poner sección a por aquí No disparen No disparen Déjenme hablar con ellos A ver qué es lo que yo quiero Al moco Al moco No no tranquilo Yo no soy agresivo Está bien Búrlense Búrlense ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Qué los ustedes quieren conmigo? Ahora mismo Ha llegado tu momento ¿Mi momento de qué? ¿Mi momento de qué? Si yo no he hecho nada ¿Estás seguro si no he hecho nada? Y que Díganle compañero Todo lo que él hizo Y todo lo que nosotros hicimos por él ¿Qué ustedes hicieron por mí? Nada Se te olvidó que nuestro O esos vehículos que tú tienes Fue nosotros que te dimos La casa Las mansiones Los millones que te dimos Se te olvidó que fuimos nosotros Que te lo dimos Pero ustedes lo hicieron eso Con mi ingenio Ustedes solamente me ayudaron ahí Me dieron 4 milloncitos y ya Pero no hicieron más de ahí Yo lo que a ustedes Les he pagado las veces Que he comprado en la disc web Pero ustedes no pueden venir a mí Dique aquí Dique aquí Quítame esto mi vaina ¿Y quién soy yo? Un pariguallito ¿O fueron ustedes Que dieron saco al tigre Y mataron todos mis enemigos? ¿Fui yo mismo que lo maté? ¿Usted cree que nosotros Tenemos cara de payaso? No Ustedes lo que tienen Es cara de tonto O sea Pero ustedes saben qué En verdad Amérenme ¿Cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer Para que ustedes me dejen libre? El sacrificio que tú tienes que hacer Es matar a tu novio Para tus dos mejores amigos O sea Yo tengo ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Que no lo conozco a ninguno de ellos Conozco cada cosa tuya Toda tu información Ahora una cosa Ustedes están diciendo Que yo tengo que matar A mis mejores amigos Y a mi novia Para poder Quédame con todo esto ¿En serio? Ah no Pero eso está fácil Vengo ahora Déjenme buscar a la novia mía Que está aquí adentro Para matarla Al frente de ustedes Dame un segundito Ok Gente Estos payasos creen que yo soy bruto Muchachones ¿Están ready? Estamos ready Estamos ready Prepárense En 3, 2, 1 ¿Qué hablaste con los payasos? ¿En qué quedamos? ¡Elimínenlo! ¡Elimínen esos benditos payasos! Que se acabó el bendito juego aquí ¡Está loco! ¡Elimínen esos payasos! Que no me van a meter presión ¡No mueren! ¡Loco! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Aquí es que tú vas a matar, chavalín? ¡Loco! ¡Loco! ¡No, no, no! Gente, gente, gente Estoy muy tocado ¡Me fui para el monte! ¡Me fui para el monte! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Condalien! ¡Tú pueden! ¡No, no, no! ¡No, no! Maestro, ¿dónde está? ¡No se dejen da! ¡No se dejen da! ¡No se dejen da! ¡En el garaje! ¡En el garaje! Loco, me he llevado como a ti Sigue reviviendose ¡Miren! ¡Yale, maestro! ¡Lo tumban! ¡Lo tumban! ¡Tú está loco! ¿O a quién es que tú vas a matar? No, no, gente No quieren morir No quieren morir ¿Ustedes saben qué? Tengo un plan ahora mismo Tengo un plan Espérense, espérense Yo tengo un arma aquí Tú vas a sacar El arma primitiva El arma primitiva Tú el que entre por esa puerta Quedó seco Maestro, dígame, dígame, dígame Oye, güey Se están acercando Cuidado, están entrando Para la casa Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Tranquilo, tranquilo Que yo lo estoy esperando Aquí a ellos No, no, no Muerto uno No, no, no No, no, no No, no, no Falló un tiro Falló un tiro, gente Falló un tiro ¡Mierda! ¡Me están dando, maestro! ¡Voy, voy, 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 voy No, no, no Muerto dos Muerto tres Bien Sí, sí, sí Le di con la arma primitiva, loco Le di con el tal ¡Me está dando, mi loco no! ¡Esperate, espérate, loco! ¿Tú escuchaste eso? ¡Me está dando, mi loco no! ¡Déjame, diablo! Loco, loco, loco ¿Quién es que está hablando? ¡Way, wow, wow, wow! Espérense, 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 espérense ¡Mierda, por favor! ¡Loco, no! ¡Me están elegiendo, maestro! ¡Loco, no! Aquí tengo los más valiosos que usted quiere Yo quiero saber Cómo usted consiguió esta maldita arma Que me eliminó a mis payasos Eso no le importa Eso no le importa a usted Eso no le importa a usted Y cuidado si le hace a ella Porque le va a salir peor a usted ¿Oyó? ¿Usted me está amenazando? ¡Claro que lo estoy amenazando! Usted no tiene la mujer mía Agarray Suéltalo, usted no es, hombre ¡Way, wey, 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 wey! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que él tiene que aparecer No se puede ir Porque yo tengo a todos los payasos de él aquí ¿Tú lo estoy escuchando, maestro? ¡Oh, espérate, espérate! ¡Maestro, espérate! ¡Estrátate, maestro! No, 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 no Mira, yo voy a bajar el alma Yo voy a hacer más bacano Voy a bajar el alma, ¿ok? Bájenlos otros dos la alma también Bájenlos, muchachones Bájenlos, tranquilos Si ustedes no vuelven a sacar la alma La mate No, 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 no la mate No la mate, tranquilo Yo no voy a sacar alma Pero déjela libre Porque yo no tengo nada que pagarle a ustedes Todos mis enemigos los he eliminado yo Ustedes no me han ayudado en nada, maestro Yo no tengo que pagarle nada a ustedes Por ahora yo soy el enemigo más fuerte que usted tenido, caballero No, no, pero ustedes no son inmortales Mira, y lo puse a temblar Silencio ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Voy a soltar a tu pequeña novia por ahí Quiero que me entreguen todas sus armas Y se me ha rotido No, pero ¿cómo que le entreguen todas mis armas? Todas las armas Me la quitan, me la quitan Me la quitan, me la quitan Me la quitan, maestro Me la quitan A mí también, a mí también Loco, no puede ser Pero déjate como es Ajínquese Mierda, loco ¡Que te ajinque! Mierda, gente Me quitaron toda la salna primitiva, loco Tienes tres segundos No, 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 no No tengo nada, loco Tres, dos Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, señorita No te lo muevas Quiero que usted de todo No se mueva Guay, 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 guay ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Ustedes verán lo que yo voy a hacer ahora ¿Qué es lo que va a hacer este tipo ahora? Este bendito payaso Este payaso ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? No me den todos los payaso Quiero que todos ustedes Ahora mismo ¡Revívanse! ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? Várense en silencio Uno por uno para afuera No, no, gente Mira cómo nos tienen Nos quitaron todas las almas primitivas Y de todo ¿Ustedes quieren saber algo? ¿El qué? ¿El qué? De este cansado de la yunia ¡Hágase la luz! ¿Cómo así que se haga la luz? ¿Qué? ¿Qué? Los payaso Hágame un semicírculo detrás de ellos Por favor Maestro ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Ven a mí Loco No me diga que Señorita Hinkese Por última vez Le voy a decir a usted ¿Te quito todo O tiene que matarlo a los tres? Le voy a pasar un año ¿Qué? O sea ¿Usted quiere que yo lo elimine a ellos? O sea ¿Lo mate a ellos? Correcto Quiero que los mate Uno por uno Pero porque yo debería No te quito todo Ay comadre Uy no O sea Todo hago maestro Usted me está diciendo Que yo tengo que matarlo a ellos Pero es porque Yo no tengo que matar a nadie Loco Porque es que yo Todo esto que yo tengo aquí Yo lo he conseguido yo solo Ustedes no han hecho nada Tu familia O tus lujos Ustedes payaso del día Entre loco Ustedes me van a obligar ¿Qué hacer esto a mí? Ey Ustedes me van a obligar ¿Qué hacer esto a mí? Ustedes me van a obligar ¿Qué hacer lo que tú vayas a hacer? No ¿Cómo voy? No maestro Por favor No ¿Cómo voy? Tengo que eliminarlo a ellos ¿Verdad? Sí ¿O si no voy a perder todo? ¿Cómo que es salud? Es salud ¡Candeliel! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Candeliel! Entonces yo tengo que perder Todo mi lujo ¿Verdad? ¿Usted sabe qué? ¿Lo matas o pierdes todo? Yo a ellos ¡No! ¡Alma dentro a mí ¡No! ¡Alma dentro a mí ¡No! ¡No! ¡Ay mi amor! ¡No maestro! No maestro ¡Por favor! ¡Mate mi amor! ¡No maestro! ¡No maestro! ¡Sí! ¡Ale nos matará! ¡Maestro! ¡Alma dentro no! ¡Alma dentro no! ¡Mate mi amor! ¡Cuatro ocho hijos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito payaso de mierda! ¡Maldito payaso de mierda! No obliga a matarme ¡Wey! ¡No! ¡No no 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 no! ¡Wey! ¡Wey! ¡No! ¡Los carros! ¡Loco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Mi carro! ¡No, loco! ¡Payaso! ¡Wey, wey! ¡Los carros chiquitos no! ¡Eso sí no! ¡Eso sí no! ¡Loco, no! ¡Loco! ¡Mi carro chiquito no! ¡Por favor! ¡Bendito, desarma! ¡No, no, bendito payaso del diantre! ¡Te lo admití, cubón! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No queda sin nada! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Gente, no! ¡Loco! ¡Este payaso lo...! ¿Qué fue lo que hizo conmigo, loco? ¡No! ¡No! ¡Pero cae bien! ¡Espero cae bien! ¡Espero cae bien! ¡Espero cae bien! ¡Espero cae... ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Loco! ¡Me acaban de quitar todas mis pertenencias! ¡Esto, bendito payaso! ¡No puede ser, eh! ¡Ah, pues tú maldito, entonces! ¡Me quitó todo! ¡Mira, Candeliel! ¡Mira! ¡No queda sin nada, mi coño! ¡Todo el 20! ¡Tranquilo! ¡No voy por ustedes ahora! ¡Hablamos ahorita! ¡Muchachones! ¡Están bien, están bien! ¡Ahí mi madre, maestro! ¡Y Elena! ¿Dónde está? ¡Déjame ver si la veo! ¡Loco! ¿Ustedes están bien? ¿Están bien, Candeliel? ¡Loco! ¡No debí meterlo en esto! ¡Ustedes vamos pa' la orilla! ¡Vamos pa' la orilla! ¡Muchachones! ¡Vamos llegando por aquí ya, por la orilla! ¡Muchachones! ¡No debí meter a Elena, al maestro y a Candeliel en esto! ¡En verdad yo no tenía que ver con esto! ¡Mira todo lo que tuvieron que pasar por esto! ¡Pero! Ustedes saben que yo no soy traicionero Y yo no sería capaz de matar a mis mejores amigos Por riquezas ni nada de lujo Eso más pa'lante yo lo puedo conseguir Pero, no es verdad que yo me voy a dejar humillado Esos payasos de la Deep Web Miren dónde está su base allá O sea, yo lo tengo en la mira ellos Por eso, si ellos piensan que yo me voy a quedar sin nada Están muy equivocados Oh, míralo aquí a dónde vienen llegando ¡Muchachones! ¡Miren! ¡Oh, oh! ¿Y qué es lo que ustedes tienen ahora? ¡No quiero hacer agua, maestro! ¡Oiganme que lo que en verdad! ¡Qué leo fue que tú no me entiendes! Gracias por ayudarme O por hacer el intento en poder ayudar Pero ya yo creo que no lo puedo seguir metiendo en esto Tranquilo, mamá Que yo prefiero perder todo mi dinero Y no perderlo a ustedes Así que, gracias por ayudarme, en verdad Y ya yo creo que yo de aquí debo continuar yo solo ¿Estás seguro, maestro? Claro, claro, tranquilo Voy a tratar de recuperar todas mis pertenencias Y esos payasos no se van a salir con las suyas Todo el tema Cuídense por ahí, muchachos Gracias por matarme ¡Maldito candeliel! Tengan cuidado Por ahí, muchachones Dale Chá, deberíamos eliminar a ese payaso Después de todo eso que nos hicieron Yo estoy 100% seguro De que deberíamos eliminarlo Por eso, todo el mundo deje su live Ahora mismo Para buscar venganza Con esos payasos Porque esto no se va a quedar así Ahora yo pienso buscar algo Para enfrentar a esos payasos Y recuperar todo lo que me pertenece Al final dejó de llover, muchachones Pero, ¿ustedes saben qué? Esos payasos a mí me la van a pagar ¡Joder! Una moto aquí Yo sé dónde yo estoy ahorita mismo Por eso, tengo un plan El plan mío va a ser el siguiente Como ustedes vieron La alma primitiva que yo conseguía ya Era la única forma de poder matar a esos payasos Si no hubiese quedado ese último payaso vivo La verdad es que yo lo hubiese podido eliminar de por sí O sea, a todos lo hubiese podido eliminar Porque ese último payaso lo terminó reviviendo a todos Pero no hay que preocuparnos por eso, muchachos Porque yo tengo un plan El plan mío va a ser el siguiente Yo estoy cerca de la base militar Y esa última arma primitiva La que yo estaba usando para eliminar a esos payasos Tiraba como explosivos Así que una vez yo los maté con fuego a los payasos Y esta vez los maté con explosivos O sea, la única forma de matar a esos payasos Yo creo que tengo la solución Vamos para la base militar Que allá voy a tratar de conseguir algo súper bueno Para poder eliminarlos a todos La vuelta es por allá abajo Veo la base militar aquí Chao, lo voy a eliminar hoy mismo Aquí está la base Perfecto Lo que tengo que tratar es Tratar de infiltrarme ahí sin que nadie se dé cuenta Y cuando me infiltre Robarme un tanque de guerra blindado Para explotar a todos esos payasitos de papel Porque ya yo me quillé Ya yo no voy a comprar la disbueva Ahora voy a comprar la base militar Hablamos ahorita, muchachones Déjenme hacer esta misión Me hubiese encantado infiltrarme en lo que es la base de la disbueva Y rodarme otra arma primitiva de allí Pero realmente no quiero ni arriesguarme a pasar por ahí Porque ya ustedes vieron que todo trae un sacrificio Al final compramos y compramos en la disbueva Y lo que terminamos fue consiguiendo pérdidas Por eso la única solución es Entrar a la base militar No abre esta puerta Ojo, no abre Tú vas a ver lo que yo voy a hacer ahora No te apures A loco A mí me van a vender ellos No, 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 no caiga afuera, tontín Qué tontín, loco Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto? Vamos a entrar por aquí entonces Bien Bien Bien, gente Entramos a la base militar Perfecto Por ende, siempre en este lugar Nunca hay nada, ¿ok? Nunca hay nada en este lugar O sea, nunca hay gente Pero no importa Vamos infiltrando por aquí Vamos a revisar los hangares Porque aquí debe haber algo interesante Que me llame la atención Ojo, por aquí debe aparecer Un tanque de guerra Yo creo que es la solución Así que Vamos a seguir buscando, muchachones Por cierto Dejen su like Dejen su like todos Y dejen también sus comentarios La verdad es que estos payasos van a sufrir Porque realmente Ustedes saben que el que me hace una Me la paga el triple Y esos pagasos ¿Qué? No, no, no ¿Qué es esto que yo estoy viendo por aquí? O sea, aquí tengo Como este tanque Este tanquecito Pero ese se ve como disparatoso Vamos a montarlo en este A ver A ver qué hace este Este como que no hace nada, muchachones Este como que no hace nada Vamos a ver si este tanque de guerra No, es que es un blindado Nada más Este no hace nada Este no hace nada, muchachones Este no hace nada Pero Vamos a revisar el otro Que este sí tiene que hacer algo Me robo la llave de este también Este sí, muchachos Este sí funcionó ¿Pero qué hará, loco? Esto no tiene como visión de nada, loco A ver, déjame probarlo con esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes vieron eso, muchachones? Loco Acabo de conseguir un lanzamisiles ¿Qué? Loco No me lo creo, gente Lo que acabo de conseguir Miren Lo que acabo de conseguir, muchachos Este lanzamisiles dirigible O sea, este tanque Lo vamos a utilizar Para matar todos esos payasitos de papá Ahora sí es verdad Que esos payasos van a sufrir Y que me quitaron toda mi recompensa Esos payasos me las van a pagar triple, gente Porque voy desacatado, güey A destruir todo este bol, muchachones Vamos a esto, vamos a esto Que voy a dar guardiandre Que no es verdad que se van a quedar Con toda mi recompensa, dije yo La verdad es que este tanque guerra Por lo visto Se ve del kilo, muchachos O sea, este tanque guerra Se ve demasiado duro Y ojo Lanza uno misil O sea, lanza como seis misiles Y ustedes saben que los payasos La única forma de morir Es o con fuego O con explosiones Por eso yo creo que este es el arma perfecta O sea, este es el tanque primitivo Perfecto para eliminar Esos payasitos de papá Así que vamos para la casa Para ver si lo encontramos allá Y si no lo encontramos allá Vamos a su propia base Y lo eliminamos allá mismo Ya estamos llegando, muchachos Este tanquecito La verdad es que es muy lento O sea, miren Nada más tira 60 kilómetros por hora Pero bueno Mi casa queda por aquí muy cerca Yo no pienso llegarle de frente Es más Como yo soy el más temido de todo el mundo Lo van a ver ahora, chato Yo le voy a llegar de frente a esa gente Miren la casa mía allá Yo no sé si llegarle por la montaña O llegarle directamente allá Pero como yo creo que este tanque está blindado Lo que yo voy a hacer Es que le voy a llegar directo Es para que ellos sepan Con quién se metieron Y que no se vuelvan a meter conmigo Manuta Hablamos ahora Payasitos de papá Vengan Estamos llegando por aquí, muchachos Mierda, empezó a llorar Eso quiere decir Que hay payasitos cerca Eso quiere decir Véelo ahí Ustedes saben qué, muchachones Yo no le tengo miedo a estos payasos Yo me voy a bajar a hablar con ellos Ya saben qué cotorra le voy a dar yo Yo no ando en un tanque Caballero Con juguetico nuevo Yo siempre estoy preparado para ti Cuidado sin venta Ustedes ven ese misil que está ahí Lo tengo programado Por si ustedes me hacen algo a mí Queden secos Así que Me devuelvan todo lo mío O sea, me devuelvan mi casa Y yo no le voy a hacer nada a ustedes ¡Negativo! ¿Qué? Como usted pretende Volver hasta aquí Después de lo que usted nos hace hecho Tú no mataste a tu familia Ahora perdiste todo Y tú no vas a recuperar nada Entonces yo no voy a recuperar nada Ustedes dicen No, pues está bien Yo me voy a retirar entonces Mi tanque de guerra Hablamos ahora Gente Estos payasos piensan Que yo soy pariguayo Pero ustedes lo van a ver ahora Se acabó el relajo conmigo Ok Hablamos ¡Oh! ¡Mira! ¡No me hacen nada! ¡No me hacen nada! Tú estás loco ¡No! ¿Qué estás haciendo? Viste que los misiles sí funcionan Minty Funciona para eliminar a los payasitos Los misiles sí funcionan ¡Mire! Quedó seco ese Se me capó el jefe Pero Tranquilo Que los demás de él Tienen que estar aquí Dentro de mi casa Lo más probable Así que vamos para la casa A eliminar todos estos payasitos Que piensan que se van a quedar con los míos Vamos a ver si lo vemos muchachos Es más Me voy a subir la montaña Para eliminar a los de acá arriba ¡Oh! ¡Oh! Pues son unos malitos entonces Ahí se le va a acabar el relajo a ellos Te le he dirigido para allá Te le he dirigido para allá Te le he dirigido para allá Te dije que se le va a acabar el relajo Muchachones No puedo descuidarme Porque los payasos De seguro Están armados ahora Ustedes saben que esos tigres Tienen armas primitivas Por eso tengo que coger Un buen lugar Para empezar a disparar Leje Mierda No puedo subir por ahí Me hubiese encantado Pero tampoco quiero destruir mi casa Así que tengo que sacarlos De ahí adentro Para no destruir mi casa Vengan, vengan Salgan, salgan Ah, pero no salen Tienen miedo Están asustados Ustedes no No me hacen nada Payasito de papá Ustedes no me hacen nada Mi payasito de papá Ustedes no me hacen nada Payasito de papá ¡Ay! Eliminé a uno Eliminé a otro Se acabó el jueguito ya Dije yo Bendito payaso del diantre Muerto Se murió el otro Se murió el otro Dije yo Se murió el otro también Ah, pero no mueren Ok, tengo dos abajo ya Tengo dos abajo Creo que tres Estos van a tener que entrar yo Directamente a matarlos Sí, perfecto Eliminé a ese Que estaba ahí azarando A ver, a ver Mira este aquí Se fue ese Se fue ese Que estaba parado aquí Normalito Sí, disparame Disparame todo lo que tú quieras Que yo ando en un blindado Eliminados todos Al final Al final Terminé llevándome A todos los payasitos de papá ¡Bum! ¿Es el jefe que está allá? No me digas que el jefe quedó Lo llevo, loco Yo estoy 100% seguro Que lo eliminamos A todito Recuperamos lo que es la mansión Muchachones Pero tenemos un problema Y es que no están Ninguno de los vehículos aquí Por eso Con este tanque Que yo tengo aquí Lo voy a salir a buscar Y también a recuperarlos Le dimos una lección A todos los payasos Y lo eliminamos a todos Aunque creo que su jefe Salió con vida de allí Así que si no se quieren perder ¿Cómo voy a recuperar Todos mis autos? Suscríbete ya mismo Y activa las notificaciones Para que no te pierdas El próximo directo Donde lo vamos a recuperar Pero antes de eso Hagamos que este video Llegue a 50 mil likes Aquí te dejaré mi Instagram Donde te subo cositas De mi día a día Y también mi canal de Kid Donde casi siempre estoy en directo Por último Respóndeme la pregunta Que te dejaré fijada En los comentarios